Estos 7 años les hemos llevado la información más relevante de los 7 municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net Joven fue encontrado sin vida y con signos de violencia. En la ruta que de Jalapa conduce a la aldea del Maestrío en el municipio de San Pedro Pinula, ahí fue encontrado el cuerpo sin vida de un joven con el nombre de Luis Alberto Esposito Sombrano de 21 años, quien presenta al menos una herida de proyectil de arma de fuego. Según el informe policial, vecinos del lugar manifestaron que ellos escucharon un disparo de proyectil de arma de fuego. Al salir pudieron observar que una persona se encontraba a orillas de un terreno baldío, pero no se percataron de quién fue el responsable. A orillas de la carretera fue encontrada una motocicleta, la cual será objeto de investigación para determinar si en la misma se conducía el hoy fallecido. Al lugar se hicieron presentes agentes de la Policía Nacional Civil, quienes coordinaron la presencia de la auxiliar fiscal del Ministerio Público, que a su vez llegó acompañado con peritos en recolección de evidencias con el objetivo de suscribir el acta del rigor del levantamiento de cadáver y culminar las diligencias con remitir el cuerpo a la morgue y así para la necropsia correspondiente.